hola amigos y amigas vamos al sembradillo vamos a ver qué vamos a cortar vamos a ver cómo está el sembradillo miren cómo está ay allá está miren este es el que voy a cortar ay ya está listo de cortarlo miren ahí está el primero ahí está vamos a ver qué más la milpa ya está echando espiga miren la milpa pero qué chiquito ya está echando espiga ya pronto comeremos elote vamos a ver qué más vamos a cortar está haciendo un viento miren cómo se mueven los palos está haciendo viento vamos a ver qué más aquí está otro miren vamos a cortar este otro vamos a hacer una sopita de vegetales ese es el tomate todavía le falta ya están buenos los chiles verdes o todavía no el frijol le falta el frijol para que vean qué que si uno siembra pues cosecha también verdad por aquí hay otros otros vamos a ver si lo miren vamos a ver si lo miren dos hay en también los vamos a cortar los chiles verdes que rico cuatro cuatro rayotes yo creo que ya no hay más vamos a ver por aquí quiere este es frijol el frijol todavía no está listo le falta pero miren ya tiene bastante así que este chile ya está listo este chile está listo ya vamos a cortar estos chiles los corto ya es que vamos a probar los chiles los dos, hay dos grandotes vamos a cortar dos porque los otros están están pequeños este lo vamos a dejar crecer un poquito más bueno amigos miren ahí está ahí está ya dos chiles por el momento y cuatro ayotes amarillos bueno a disfrutar la sopita de vegetales y pues por el momento solo esto hay y bueno amigos es para que vean que no les estoy mintiendo que ya estamos cosechando cuídense y nos vemos en el próximo video bye chile chile